Muy buenas a todos, aquí David Petit, bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale Hoy vamos a hacer el mini desafío de la Valkyria, que me viene muy bien chicos Porque fijaos que yo estoy utilizando un mazo ahora de la ballesta bastante guarra, hay que admitirlo En el que llevo una Valkyria, vale, y la tengo al 6 que para mi nivel es muy bajo Así que subirla al 7, incluso al 8, sería estupendo Así que tengo que aprovechar este mini evento al máximo Así que le damos aquí 10, gastamos 10 gemitas y nos unimos Vale, vamos a darle batallita ahora Y venga, vamos a ver que tal, vale, Valkyria o recolector de erixir Uff, 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 esto es interesante, vale, voy a coger recolector Voy a coger un caballero que me viene bien para parar a la Valkyria Un lanzadardos, rayo o tronco El rayo me destrozaría mi recolector, con lo cual tengo que recoger el rayo Aunque no era la mejor de las ideas, porque el tronco también me mata el lanzadardos, vale Pero bueno, el rival está tardando en elegir, vale, ya está Bueno, a ver que pasa, a ver que pasa, a ver que tiene este Vale, me ha dado príncipe y me ha dado furia Vale, la furia, me ha dado baby dragon Me ha dado bastantes cositas Vale, tiramos recolector, solo empezar, cosa que me va muy bien Y el rival me tira un misil, madre mía, madre mía Vale, no me ha dado el recolector, un rival así un poquito de esos mancos Vale, así que me viene la cosa muy bien Vale chicos, vamos a ver que me tira Voy a tirar una furia, a ver si da tiempo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos Vale, dos golpes, ha dado dos golpes, cosa que me viene muy bien Y podría haber tirado un rayo, vale, si hubiese estado yo más rápido Cosa que no he hecho Vale, lanzadardos también por detrás Vamos, vamos, vamos Vamos a tirar sobre todo la valquiria rápido Porque después con el lanzadardos vamos a tirar todo lo demás Y ahora tiramos el príncipe por delante Por favor, príncipe por delante Vale, baby dragon me va muy bien para parar todo eso Y fijaros ahí, uff, uff, vamos príncipe, vamos príncipe, vamos príncipe Qué bueno ese tronco, a ver si llega el príncipe Ah, primero se carga la arquerita Pero fijaos como he golpeado ya otras dos veces, vale, así que genial Y ahora le voy a tirar un recolector en la otra esquinita Para que no me tire otra vez el misil, vale, chicos Y si me tira el misil que me lo tire aquí El jugador empieza a llorar, bien, bien Vale, creo que voy a tirar el baby dragon detrás Y así tengo más elixir Venga, va, baby dragon por detrás Me tira un misil al otro, con lo cual acaba de gastar el 6 Vale, así en plan locura total Y yo tengo todo esto Vale, vamos allá, tiraremos una bonita furia Una bonita furia, vamos, vamos, furia, furia aquí Furia aquí, perfecto Vamos, 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 esa torre hay que tirarla ahora Oh, qué bueno ese tronco Qué bueno ese tronco, chicos Pero fijaos como le tiro ahí Casi toda la torre con el baby dragon Madre mía, el baby dragon Cómo revienta nivel 4, ¿no? Y uff, uff, por los pelos, por los pelos, vale Yo creo que con un rayo ya me lo cargo No, sí, 346 Con un rayo ya lo tiro Vale, vale, interesante, interesante Recolector por aquí Y le voy a tirar un príncipe Y a ver qué hace el otro jugador Vamos a ver Me tira otro misil Es en plan que está gastando El misil bien Pero he tirado la torre, ¿sabéis? Es un pelín a lo loco también Vale, baby dragon por aquí Y ahora, chicos, con defender un poquito Con defender 40 segundos Y yo creo que no Incluso lo puede... Madre mía, tira el gigante noble ahí detrás En serio, este jugador es muy malo, ¿eh? Este jugador es muy malo A ver, una furia por aquí Venga, venga, venga Ya le pondré el recolector por aquí en medio, ¿vale? Para que ese gigante noble Se... Pues... Le dispare al recolector Y no dispare a mi torre Perfecto Y ahora con el baby dragon Yo creo que lo tiraremos Otro... Madre mía, otro gigante noble este tío Va sobrado de gigantes nobles Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido No creo que me tire la torre No creo que me tire la torre No creo que me tire la torre 10 segundos 10 segundos Vamos, 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 vamos Vale, necesito aquí un rayito Un rayito Oh, no te creo No te creo No te creo que por un segundo, chicos En serio Ay, pues nada Va a tocar, va a tocar remontar Y tirarle la otra torre ahora No pasa nada No pasa nada Se hace Preparo aquí el príncipe Vale El príncipe por aquí Furia Vamos, vamos, vamos Hay que tirar todo eso rápido Vale, me ha tirado otra vez el tronco Que molesta bastante ese tronco, ¿eh? A ver Acordarosos que tiene el gigante noble, ¿vale? Con lo cual me va a fastidiar bastante Ahí está, el señor gigante noble Recolector Ahí puesto Vale, venga Poquito a poquito, chicos Bebé dragón por aquí Rápido, rápido, rápido Es que tiene Madre mía, tiene todo que hace muchísimo daño Vale, vale, vale Lanzadardos en este lado de aquí Madre mía, es que Maldito gigante noble Uf Cómo destroza el gigante noble Vale, príncipe por aquí A ver si le endiño una hostia con el gigante noble Ahí con el príncipe, perdón Oh, tampoco En serio En serio Con lo bien que había empezado Vale, creo que me va a tirar el gigante noble en el medio Lo más probable Así que me va a tocar tirar el precolector por aquí ¿Dónde se lanza aquí? Venga, 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 venga Vale Bebé dragón Es que no tengo nada para golpear Lo único que tengo es el príncipe Y no es el mejor del mundo para golpear Vale, lanzadardos por aquí Caballero para la valquiria Y me tira otro misil Que me va a tirar media torre Ahí está Vale, ahora es la mía Vamos, vamos Furia, 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 furia Por favor, vamos Madre mía Es imposible Es imposible contra las cartas que tiene Pero bueno, bueno Vamos a ver si aguanto un minuto y medio Sobre todo su gigante noble Que ahora me lo va a tirar de aquí Nada A ver, un de lanzadardos Y esto de aquí Vale Y me tira la torre a base de misiles Qué guarro Qué guarro a base de misiles Guarrísimo O sea, guarrísimo Lo peor es que lo tenías ganado, eh Estaba ganadísimo y me lo ha tirado al guarro Oh, qué rabia, chicos Qué rabia Bueno, no pasa nada Vamos a hacer otra Y ahora ya toca Son solo tres Yo creo que tres se puede ganar Eh, leñador Eh, tronco De momento me está gustando esto Verdugo o arqueras Me voy a quedar con verdugo Vale Eh, esqueletillos No, duendes Duendes porque me pueden ir bien con el Con el leñador Venga, va Yo creo que esta sí Yo creo que esta sí Vale, él me ha dado bola de fuego No está nada mal Vale, voy a tirar por aquí unos duendes Y leñador ahora por delante Vamos a ver Vale, leñador por delante Venga, va Tiramos por aquí un tronco Qué lástima ese tronco Que no ha llegado bien Bueno, eh Tiene mago eléctrico Así que ojito Tiene mago eléctrico Más Más lo que le he dado yo, ¿vale? Que hace más el espejo No me sé el nombre Pero me he cargado los dos Con la valquiria Vale, así que ya veis que la valquiria A buen nivel Va muy bien Por eso me la quiero subir Vale Y ahora creo que voy a tirar una lápida De esas que molestan Vale Venga, lápida aquí Los duendes de lanza Me van a hacer un pelín de daño Pero tampoco demasiado Vale, verdugo Y leñador por delante Vale, chicos Yo creo que así Puede ir la cosa bastante bien Vale, me espero Me espero a que llegue ese verdugo Me tira un veneno Que no le va a hacer nada Y ahora todo esto Venga Venga, ahora sí Ahora sí, ahora sí Me preparo unas flechas No me tira nada Uh, me ha tirado un rayo Me ha tirado un rayo Pero esa furia del leñador Fijaros Que me va bien Tanto para los esqueletillos Como para los duendes Perfecto Vale Que más unas flechas A las arqueras Y así también le tiro Un poquito la torre Y a ver Esperamos, esperamos, esperamos Una lápida Y una valquiria Venga A ver que me saca A ver que me saca No me saca nada El mago le tiro con este lado Pues Voy a tirar el leñador Y la valquiria Ya va a tirar esa torre Ha sacrificado una torre El jugador A un poquito a lo loco Creo yo Y ahora tiro los duendecillos Y con la furia del leñador Pues le podremos tirar esa torre Bueno Si no me lo mata ya Le tiro seguro Vamos a ver esa furia Vamos a ver esa furia Uff Uff, 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 uff Vale Bola de fuego aquí chicos Y tiro esa torre Y ya está Perfecto Te atorre menos Y ahora me tocará Defender esta Tiro un tronco Aquí Perfecto Me tira un rayo A lo loco el jugador Vale Y ahora se viene aquí Valkiria Perfecto Para ese mago eléctrico Y verdugo Venga Venga, 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 venga Y ahora leñador Todo, todo por el mismo carril Vamos Y los duendes Los voy a tirar un poquito Incentrados Para que no les llegue el veneno Ahí está Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Ahora viene Ahora viene Ahí está la furia La furia Y le tiro la torre Madre mía Que si se la tiro Vale, bien, bien, bien Esto ya Empieza a estar mejor Empieza a estar mejor Primera victoria Ya tocaba La primera ha sido para calentar Sabéis O sea Primera no contaba Para calentamiento Como cuando Les meto una paliza Al ping pong A Melo y a Roeben Pues igual Calentamiento Calentamiento Que están aquí Roeben y Melo No los veis Pero están por aquí Vale, de momento ya me dan Tres Valkirias Vale, chicos Así que perfecto Vale, tengo ya 58 Perfecto Hay que ir sumando Valkirias Creo que al final de todo Te dan 8 Así que hay que intentar ganar Sea como sea Vale, Lápida Va muy bien Porque es un edificio Aunque los bárbaros También molan Pero un edificio Te puede salvar una partida La bruja me viene muy bien Contra esos bárbaros Eh, Baril de Duendes O, uff O Globo, eh Globo Globo, Globo Sí, yo también digo Globo Porque él sobre todo Tiene los espíritus Montapuercos Montapuercos Sí, claramente Sí, porque el dragón infernal Lo puedo parar bastante bien Con la lápida Y con la bruja Sacar escletillos Pues se va a entretener Vale, chicos Así que Montapuercos Vale Oh, tengo el guardián Me gusta mucho el guardián Porque lo ha mejorado bastante Vale, ahora la torre Necesito darle dos veces Para cargárselo Así que está bastante chulo Me saca una Valkiria Por allí Eh, es que no tengo nada Ahora mismo A ver, Lápida Y Globo Vale Necesitaba algo Para pegarle a esa torre Uff, 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 uff Vale, esto va a doler Esto va a doler, eh Necesito la bola de fuego Lo bueno es que esa torre Se la voy a tirar Bola de fuego aquí Oh, qué buenos Qué buenos Esos espíritillos Pero fijaros Como yo le he tirado Todos los bárbaros Con la bola de fuego Y entre las dos torres Se ha cargado la Valkiria Y yo le he tirado ahí Casi toda la torre Así que he salido yo ganando Y se enfada el jugador Obviamente Porque me ha salido a mí Muy rentable la jugada Vale Guardián es por aquí Que ya sabía que el escudo Se lo iba a quitar Pero después Eh, se lo cargan igual Vale Me saca otra vez la Valkiria Así que va a tocar Mago de hielo por aquí Mago de hielo Perfecto Paramos un pelín esto A ver Viene aquí con los duendecillos Flechas Vale, chicos Y ahora voy a tirar el montapuercos Vale Venga, venga, venga Montapuercos por aquí Y esa torre cae Esa torre tiene que caer Como no tengo un edificio Me sacará los bárbaros No me saca los bárbaros Me saca el dragón infernal Y llega tarde Vale, llega tarde Y perfecto ¿Qué más? Me saca... Vale, bruja Bruja por aquí Y ya os digo que los esqueletillos Van a entretener al dragón infernal Aunque si se los cargan Vale, vale Ya está, ya está, ya está Entretenido Entretenido Solucionado Bombardero Que casi se carga toda mi bruja Y vamos a ver si se los cargan Antes de emitir la bomba Perfecto Perfecto Vale, de momento voy muy bien Se enfada el jugador Se enfada el jugador Vamos a echarles aquí unas risitas A ver, a ver Risitas, risitas, risitas Perfecto Por aquí Venga La lápida la dejo En el otro lado Vale Y ahora se va a venir ¿Qué se va a venir ahora? Mago de hielo Vale Y ahora le voy a ir con el globo, chicos No, primero voy a tirar esto Y ahora el globo Venga Y ahora obviamente La bola de fuego Para parar esos barbaritos Vale Bola de fuego Perfecto Y ahora unas fechas Que se van a cargar todo eso Más le voy a dar al dragón infernal Vale, vale, vale No está nada mal Teniendo en cuenta que he hecho yo el ataque Y siempre es más fácil defender que atacar Vale Ojito con el dragón infernal Que no quiero que me dé ahora la torre Vale, 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 vale Vale, vale Más tente bien defendido Mago de hielo ahora, chicos Y lo reentralizamos Y montapuerco Venga, venga, venga Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora viene mi hostia Yo creo que vamos a llegar Vale, da un golpe de montapuercos Casi dos Bueno, está bastante bien En cuanto quedan 17 segundos Flechas a ese barril Y el bombardero ya está Ya está, 10 segundos, chicos Otra ganada Ya llevo dos Así que una más Y ya me podré llevar Todo el mini desafío este de la Valkiria Un segundo Ya no hago nada Ni siquiera Aquí está Muy bien Lloramos un poquito Por esa gran partida Que hemos hecho Vale, perfecto Y vamos a ver si gano Como os digo La tercera Y así acabamos Con este mini desafío Que de momento va bastante bien Vale, perfecto 5 Valkirias más Lo que voy a hacer Cuando acabe este desafío Es comprar Las 100 Valkirias Y así me la subo De calle A nivel 7 Y quizás al 8 ¿Vale? Mago de hielo O es viergas Mago de hielo Ejército de esqueletos No, porque los duendes de lanza También van bien Contra estos ¿Seguro? No, seguro no Seguro no Pero los voy a coger Princesa para cargarme El ejército de esqueletos Y todo eso Perfecto Y ahora veneno O... Vale, esto Las dos cosas Me venían bien Contra sus cartas Me he arriesgado un poquito Porque necesitaba algo Que pegase un poco Porque el veneno Solo No me iba bien Y no sabía que me iba a dar Al rival Vale, chicos Así que me he arriesgado un poquito Pero de momento Teniendo en cuenta Lo que me ha dado Prefiero lo que he cogido yo Vale, sacamos No tengo nada Para pegar de momento, eh Fijaros que no tengo nada A ver Necesito, necesito Me ha dado un cementerio Ojito que me ha dado un cementerio O sea Vale, muy buena esa bola de fuego Y... No sé cómo Vale, con el... Con el caballero oscuro Voy a intentar tanquear un poquito Vale, chicos Ahora no lo tiro Que es una tontería Voy a intentar tanquear un poco Para poder tirar el cementerio Pero está... Está complicado A ver Duendes de lanza Y la princesa Para golpearle a un par de veces Vale, que además la princesa Lo han subido hace no mucho Y ahora pega un poco más que antes Vale, chicos Así que estupendo Vale, me ha sacado Valkyria Pues yo tiro Mosquetera Y... Mago de hielo Vale Paramos todo eso Y ahora Me voy a esperar un pelín Para sacar El príncipe oscuro No me va a dar tiempo A tirar el cementerio No me va a dar tiempo Tres, cuatro Vamos a ver Nada, nada, nada Es imposible A ver, a ver Sí, sí A lo mejor sí que me da tiempo El mago de hielo Creo yo que me va a tanquear un poco Vale, voy a tirarlo Me arriesgo Me arriesgo porque si no Ah, lástima, lástima, lástima Lástima Vale, el mini P.E.K.K.A. Se va hacia allí Y me tira un veneno Para defender la torre Así que ese veneno Ya no me lo como yo En mi torre Así que perfecto Vale, el P.E.K.K.A. Está entretenido Y yo mientras tanto Me lo estoy cargando Así que acabo de ganar Ocho del exil Que ha tirado él Entre el veneno Y el mini P.E.K.K.A. Vale, ¿qué más? Princesa Hay que ir golpeando A esa torre Aunque sea con la princesa Aunque sea una hostia de la princesa Y ya es algo que he golpeado Una torre Una vez Y dos veces Perfecto Perfecto Así me conformo Mosquetera Y mago de hielo Para parar un poquito la valquiria Y a ver si no le da tiempo A cargarse a mi mosquetera Vamos, vamos, vamos Vale Y ahora viene El príncipe oscuro Vamos rápido, rápido, rápido No pasa nada Ha gastado una bola de fuego Vamos allá Vamos, vamos Unas flechas A la torre sobre todo Hay que tirar un pelín a esa torre Vamos, príncipe oscuro No le va a dar tiempo A llegar al príncipe oscuro Ya os digo que no tengo nada Para tanquear Vale, es lo único Que no me gusta De la baraja que me ha salido O sea, está súper difícil Vale, princesa Esto por aquí Golpeamos una vez Vale, tiene también a chispitas Que no lo había sacado Hasta ahora el rival Vale Y la princesa está golpeando Todo el rato, eh Ahí está Gasta una bola de fuego Que la gaste ¿Y cómo vas a entretener a chispitas? Con un cementerio Tira un cementerio por ahí Y a ver si chispitas se va Ahí está Ahí está, ahí está Ya está Entretenido chispitas Vale, chicos Y por si acaso También voy a meter por aquí Esto Vale, perfecto Perfecto Todo eso entretenido Ha tirado un veneno No pasa nada Y ahora vamos con mi push Vale, ahora voy a golpearle yo A saquísimo Ha tirado ejércitos esqueletos Vale Eh, flechas Flechas, flechas, flechas Para golpear la torre en que sea, eh Fijaros ahí Mosquetera golpea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto, perfecto Perfecto Venga Mosquetera ahora Me tirará Imagino a la valquiria Pues no, bolazo de fuego Bolazo de fuego Vale, ya casi está Ya casi está Vamos Vamos Y princesa A ver si golpea una vez Dime que sí Dime que sí Vale, el cementerio Para despistar a chispitas Si hace falta Está costando bastante esta partida Está costando Pero le estoy tirando yo al final La torre Vale, que es lo que cuenta Vale Flechas por aquí Se la estoy tirando a base de flechas A base de lo que pillo A base de lo que pillo Vale, chispitas fuera Venga, venga, venga Madre mía chicos En serio que está súper complicada esta partida Otra vez chispitas Está muy pesado con chispitas, eh Está muy pesado Vale, ojito Que esto sí que va a doler, eh Vale, fuera chispitas Menos mal Menos mal Fuera chispitas Venga, 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 venga Eh, las flechas cuánto quitan A la torre Bueno, da igual Se la voy a tirar igual Vamos Vale, le quedan 45, eh No, quitamos unos 100 Unos 100 ha quitado Pero esto ya está, eh Tengo que reciclar el mazo Hasta que me salgan Las flechas Vale, chicos Venga, venga, venga Pero eso sí que no me tira la torre Vale, princesa Si golpea a la princesa gano Ya está, ya está, ya está, ya está Gané, gané, gané Gané Y nos pasamos el mini desafío de la Valkiria A pesar de llevar un mazo Sin nada Con el que golpear Vale Al final he conseguido ganar Aguantando hasta el final ¿Qué? Y no me has ¿Has perdido? ¿He perdido? Te ha contado que has perdido O sea Acabáis de ver lo mismo que yo Sí, sí, sí Te apuesto que has perdido Acabáis de ver Es que ponía Vete a las espadas Vete a las espadas Vete a las espadas ¿A las espadas? Al registro de peleas Al final te ponía Que ahí te había hecho una corona O sea, ponía un petit cero Estoy flipando ahora mismo Vamos a ver la batalla Un momento chicos En serio O sea ¿Qué? ¿Sabéis? Es en plan ¿Qué? Había ganado yo O sea Por favor Le he tirado Esto es el mayor fake Que he visto en Clash Royale En toda la historia O sea En serio me ha dado una partida Por perdida O sea Cuando la tenía ganada Acabo de flipar Con Enviarle un mensaje Supercell Sí, ¿no? Ha sido flipante esto O sea Impresionante chicos Como me ha Contado por perdida La partida Así de guay O sea Fijaros Es que él no me ha llegado A golpear la torre Ni una sola vez He estado yo todo el rato Golpeándole un poquito Un poquito Y al final Se le ha acabado tirando Pero Acabo de flipar colores Madre mía Madre mía Bueno Aquí vemos una partida Por cuatro Que no se ve nada Yo veo un Chispitas Que corre Como un Formula 1 Sí Pero es que fíjate Es que no ha llegado A golpear ninguna Chispitas Ahí está Es que de flecha en flecha Al final Le he conseguido Tirarle casi toda la torre Ahí está Ahí está Ahí está También el cementerio También he golpeado Un pelín con el cementerio El cementerio También ha ido bastante bien Es que fijaos Es que él no me llega A golpear la torre Ninguna vez O sea Ni una Mira ahí Ahí me la ha golpeado Oh Anda Te ha ganado ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero yo le he tirado ¿Cuándo ha pasado eso? Yo le he tirado unas fechas Yo he visto otra cosa Os Igual se ha lagueado Yo creo Yo creo que se ha lagueado Yo creo que se ha lagueado Porque os aseguro No sé si habéis visto Yo creo que habéis visto lo mismo Que yo Que había ganado Y después ha pasado Impresionante Impresionante En serio Esto Esto no lo había visto yo En mi vida O sea Impresionante Impresionante Con Con el desafío Este Con la partida Este Vale Ahora sí que cojo El cementerio Ahora me voy a quedar Mosquetera me gusta más Pero va con cosas aéreas Bueno yo le puedo Chispitas Chispitas Mago eléctrico Clarísimamente Ay bueno Sí Chispitas Sí Que sí Mago eléctrico Cojo yo el rayo Para que no lo tenga él Y no me mate Mago eléctrico Y mosquetera Con el rayo Vale chicos Porque si no Me va a hacer bastante Daño Vale Vamos a ver Que me ha dado Me ha dado lápida Me ha dado pandilla De duendes Me ha dado Ojito ojito Que me ha dado Mortero eh Y mortero y Y mago eléctrico Es una muy buena combinación Sabéis O sea Este jugador ya está O sea Que estás haciendo amigo Sin parar eso Mago eléctrico Rápido 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 Mago eléctrico Vamos Vamos A ver si golpeo una vez Ahí está Golpeo una vez Perfecto 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 Un bolazo Un bolazo Y como me cargue ese baby dragon Con el mago eléctrico Otro bolazo Ahí está Madre mía Madre mía El mortero Vale Ojito que ahora se viene un push Muy grande del rival eh Pero cuando digo muy grande Es muy grande En la lápida esta Justo me salva la torre Perfecto Vale Y ahora no tengo nada Casi para defender Bueno Me ha Me ha golpeado Poquísimo Poquísimo Esa lápida Me ha salvado la torre Vale chicos Perfecto La torre Media torre Vale Ahora tengo Mortero Fijaros que bien me ha ido Quedarme el rayo Porque me iba a matar Si no El mortero con el rayo Vale Fijaos aquí Pon 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 Perfecto Perfecto Vale Esa valquiria Yo creo que va a caer Bueno Por si acaso Tiro la mosquetera Que no me golpee mucho Vale Perfecto Y ahora Ese baby dragon Vamos mosquetera Vamos mosquetera Perfecto Y yo creo que se viene el mortero ya A ver En el centro Y aquí Vale Uhhh Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Arqueras 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 Vale 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 Le he dado una vez ya con el mortero Perfecto Otro golazo de mortero Madre mía Al final le voy a ganar con el mortero Que me lo ha dado él Sabéis Vale Tiro una lápida por aquí Para entretener todo eso Esos barbaritos Vale Mago de hielo Mago de hielo Me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar Pandilla aquí en el medio Vale Adiós al mago de hielo Mosquetera para el baby dragon Venga 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 Llevo media torre ya Yo creo que Si juego bien ahora el mortero Acaba de gastar una bola de fuego Así que ahora es momento de mortero Venga Se cabrea el jugador Lo veo bastante razonable Que se cabree la verdad Vale Otro bolazo de mortero Me lo ha dado él el mortero Sabéis Eso es lo que da rabia Cuando te dan una carta Y te ganan con esa Sabéis Eso la verdad es que cabrea bastante Pero no sé por qué me ha dado En serio el mortero Si el mortero Si lo sabes usar Va bastante bien Vale Perfecto Y solo con un rayo Y solo con un rayo Ya le gano Si pero voy a esperar Mira aquí Creo que le doy al baby dragon Y por los pelos No No le doy al baby dragon Mago eléctrico Arqueritas Que van muy bien chicos Vale Baby dragon se fue Así que ahora Ejército de esqueletos Perfecto Que aún no lo había utilizado Vale Le tiramos todo eso Y ya está 9 segundos Con que ponga aquí la lápida Ahora es cuando pierdes otra vez No 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 Si ahora es cuando me vuelven a ganar Que dices tú Como me han ganado Por culpa del bug del juego Pero no pasa nada Aquí ahora si ahora si Gano el mini desafío Espera 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 Que me de la victoria Vale vale Ya está chico Ahora he ganado Ahora he ganado Bueno ha quedado un vídeo Bastante curioso Extraño Salud Bastante curioso la verdad Y ya está Ganado 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 Menos mal Ahí están las 8 valquirias Madre mía Que bien Que ricas que entran eh 71 Muy bien Y esto ya no dan mucha cosa 300 de oro Una mosquetera Y 7 espíritus de fuego Vale Y como os decía Para acabar el vídeo Lo que voy a hacer es Hacer un pay to win Como se dice Eh Que os parece Cojo el de las 100 valquirias No Así a lo loco Si puede Si Coge lo que hay oferta David Ahora es cuando te salí Mañana mi ejemplario Aquí Venga Venga A lo loco 100 valquirias Claro que si Coge las dos ofertas David Es verdad Voy a coger las dos No Claro no te quedes con hambre Pues seguramente si Primero la mejoro Vale a nivel 7 Fijaros aquí Es que la vida se nota un montón Y el daño también Ahora voy a llegar a 200 Vale la mejoro a nivel 7 La valquiria Ya no puedo contar Ahí está Madre mía Y cuantos me faltan Eh 130 Y con esto serían 50 más 50 más Pues 50 más Que van muy bien Sabéis 50 más Que dices Bueno pues ya estoy Casi a nivel 8 La valquiria Que se nota muchísimo Así que Perfecto Me va a venir muy bien Para ver si subo ya Arena legendaria De una vez Que me está costando Vale Y perfecto Ahora lo que haré es jugar Yo eso si Por mi cuenta Alguna vez más El desafío Para ver si consigo Subirla Lo más cerca posible Del 8 Chicos Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Del mini desafío Con ese Con esa Partida ganada Perdida así De forma tan rara Vale No sé como la habréis visto Vosotros Si la habéis visto Como yo Espero que sí Habéis Ya tenía que ver Como tú En tu pantalla Habéis flipado Como yo Seguramente Y nada Espero que dejéis Un buen like al vídeo Os mando un saludito A todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente